Los planetas se alinean para el Gran Derby. Una constelación de estrellas reunidas en un solo partido. El derby de la capital española que el mundo estará viendo. Griezmann, Morata, Benzema, Vinicius. Las grandes estrellas del fútbol español en un solo partido. Atlético Madrid vs Real Madrid. El derby de Madrid está aquí en Tigo Sports.